Estuvimos con jornada de protesta ayer, en el día del asuelto por el día del docente. Estuvimos en la plaza acompañando a la sedentada de jubilados, panfleteando y con pintadas. Una jornada ayer en la plaza bastante nutrida, muchos sectores acompañando y pidiendo no al veto. Se pudo marchar, inclusive por alrededor de la plaza, así que es muy interesante la movilización. En el día de hoy está previsto también seguir con pintadas en reclamo de la situación. Y nos vamos a sumar de vuelta en la plaza central a la clásica ronda de los jueves y también con panfleteadas por lo particular. Están desarrollando un paro, si bien no hay datos del acatamiento, ¿esperan que sea bueno el porcentaje de adhesión? Sí, creemos que estos paros de una jornada por ahí disminuyen un poco el nivel de acatamiento. Porque además están siendo definidos muy sobre la marcha, en función de la dinámica que se va dando a nivel nacional. Pero estimamos que va a ser un acatamiento alto, no igual al de la semana en el inicio. Pero igualmente acá es costumbre que el acatamiento sea importante. Y todas estas acciones van camino a una nueva marcha nacional universitaria. Sí, sí, seguro. Si las condiciones, lo que sucede hoy y a posteriores, seguramente la marcha va a ser en el transcurso de estas semanas que siguen. Y va a ser igual o mayor a la marcha del pasado cuatrimestre.